Ayer mujeres del municipio de Tichocóf realizaron una marcha pacífica con motivo de la conmemoración internacional del Día de la Mujer. Ahí recorrieron algunas calles con pancartas en mano para pedir que se les respete injusticia para las mujeres violentadas. La marcha se dio presente a las mujeres. El evento fue organizado por el DIP municipal, el Instituto Municipal de la Mujer.